Sadojaldre, bizcocho, almíbar, huevos, canela, azúcar, whisky, almendras y el producto estrella, higos, son los ingredientes principales de una invención reciente en Figueras, crear su propia tarta. Pero, ¿por qué elegir el higo como referente? Porque Figueras lleva el nombre de Figueras, porque antiguamente aquí había muchas figueras, y entonces la asociación de vecinos falou conmigo a ver si había forma de hacer una tarta con figo. Con el ojal de listo tenemos que colocar en el fondo del molde bizcocho borracho en migas. Encima colocaremos el relleno, para ello tostaremos las almendras, las trituraremos e hidrataremos los higos con whisky o anís. Todo ello hay que mezclarlo en un bol, y directamente esparcirlo en el molde. La idea de este postre fue de Ana, una profesora de cocina del pueblo. Levó un poco de tiempo, porque si ponías mucha almendra, sacaba ya el sabor a figo. En un principio puse más almendra, ¿qué pasó? Que ya sacaba el sabor a figo. Entonces ahora, baxé la cantidad de almendra, es más figo. Con la tarta lista, hora de meterla en el horno, precalentado a 180 grados. Media hora es suficiente para una tarta que encuentra en septiembre su mes óptimo. En invierno adaptamos la tarta a higo paso y a higo en almíbar. En septiembre espero hacerla con figos naturales, figos de septiembre, de San Miguel. Tras sacarla del horno, hay que decorarla con azúcar glas, con la forma de la hoja del higo, y con varios higos como decoración. Lista para disfrutar. La tarta pillota, así se la conoce, trata ahora de buscar su lugar en Figueras. Quiere convertirse en el dulce de referencia.